Las funciones del cerebro, importante identificarlas y saberlas manejar para ser mejores personas, para crecer, pues hoy las revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital número 600. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, sobre todo lo que tiene que ver con el emprendimiento, con los emprendedores, con aquellas personas que salen adelante, son creativas, son valientes, son fuertes y sacan nuevos servicios, nuevos productos, se lanzan al mercado para, pues, vivir apasionadamente de lo que les gusta, ya saben, de esto se trata. Este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos que quieren lanzar nuevos productos, nuevos servicios, aquellos pymes que están dando un giro de tuerca por este tema del COVID y que esto parece que no acaba nunca. Y pues bueno, hoy quiero dedicar el podcast, ya saben, viernes, segmento de equilibrio emprendedor, siempre trabajamos también en nosotros mismos y el cerebro es parte de ellos y es una parte muy importante, ¿no? Así como todas, todas se complementan. Pero en todo caso, hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que se dedican a cuidar, a nutrir su cerebro, pues bueno, porque vamos a arrancar, ya habíamos terminado, hicimos muchos episodios del podcast de los viernes, hablando y detallando, desmenuzando este libro que era los siete hábitos de la gente altamente efectiva de Steve Covey. Pero hoy arrancamos con otro libro que me encanta, el autor es Deepak Chopra, que de hecho yo le admiro mucho a este hombre, es un doctor especialista en mente-cuerpo, genial, ¿no? Entonces, él tiene un libro que se llama El Super Cerebro y a lo largo de varios viernes iré compartiendo con ustedes tips muy importantes que están dentro de este valioso libro que es El Super Cerebro. Él, este libro lo hace con Rudolf Tansi, pero claro, antes de entrar en materia, que me estoy olvidando, por favor, este, entrar a catiman.com, en la agencia tenemos muchos servicios para ustedes que podemos servirles para poder implementar estrategias de marketing digital, si quieren, y hoy especialmente, el servicio que estamos lanzando, el servicio de hacer campañas de Facebook Ads que aterricen a generar conversaciones en WhatsApp Business. Pues bueno, aquí les dejo en las notas del programa el enlace y no es nada que pongan ustedes catiman.com slash servicio Facebook y ahí lo van a poder encontrar. Pues bueno, esto como para el CTA del día y rematar con éxito la semana, estamos realmente muy contentos, hemos trabajado mucho en equipo y pues iremos ya lanzando nuevos servicios que ya les iremos comentando. Pero bueno, vamos a entrar en materia con este valioso libro, como les decía, el libro es El Super Cerebro y hoy vamos a hablar sobre los roles. Según este libro se han identificado cuatro roles que nosotros podemos aplicar a nuestro cerebro y son los líderes, los creadores, como profesores y como usuarios. Y bueno, claro, me encanta esta parte que es muy cortita. De hecho, este podcast va a ser un poco más corto como líderes, como líderes, pues les entregamos siempre o estamos entregándole a nuestro cerebro órdenes diarias. Cada día estamos diciendo, bueno, levanta la taza y tiene pensamientos, ¿no? Es que son, que tenemos millones de pensamientos al día, ¿no? Positivos y negativos. Este, el tema es de ir controlando estos pensamientos, quedarnos con los positivos y eliminar lo negativo, que de eso se trata. Bueno, entregamos órdenes cada día al cerebro. Muchas órdenes. Las órdenes que le da al cerebro son distintas a los comandos mecánicos de una computadora, como por ejemplo eliminar o ir al final de una página, los cuales han sido programados en la máquina. Pero dichas órdenes son captadas, esto estoy leyendo de manera puntual por si acaso, dichas órdenes son captadas por un organismo vivo que cambia cada vez que recibe una instrucción. Por ejemplo, si pienso, quiero los mismos huevos con tocino que comí ayer, el cerebro no cambia en absoluto, pero si en vez de eso pienso, ¿qué desayunaré hoy? Quiero algo nuevo. De pronto tengo acceso a una reserva de creatividad. Entonces, qué interesante ser conscientes de cada uno de estos pensamientos, ¿no? Esto como el tema de líderes. Como creadores, pues siempre estamos diseñando, atención, nuevas rutas y conexiones dentro del cerebro que no existían al día anterior. Y claro, en algún momento a lo largo del libro dice que nosotros por lo general ya estamos, tenemos ya como cadenas dentro de nuestras neuronas que se activan y para tener las mismas respuestas y por eso muchas de las veces actuamos de manera inconsciente, ¿no? De pronto nos levantamos de cierta forma o comemos ciertos alimentos o reaccionamos ante algún estímulo. Por ejemplo, cuando viene mi hermano, bueno, esto como para los chicos, ¿no? Viene el hermano y le dice algo, el otro reacciona y discuten ciertos comportamientos que ya vienen predeterminados, ¿no? Pero como creadores, que es un nuevo rol, nosotros debemos detenernos un poco y en cada, a la medida de lo posible, ser conscientes, actuar de manera consciente para ver si es que esa reacción que yo por defecto la tomo y que ni siquiera me doy cuenta que ya la ejecuto y que está ya como prendida en mí, la puedo cambiar. Esto habla en el foque de manejar nuestro cerebro con un enfoque creador. Otro es como profesores, pues capacitamos al cerebro para que adquiera nuevas habilidades. Y claro, se recuerda que al inicio decíamos nuevas habilidades, nuevos aprendizajes. Esto cada vez más deberíamos pulir este rol de profesores para lanzar nuevos conocimientos a nuestro cerebro y que nuestro cerebro se adapte a estos cambios y se adapte y que adquiera más conocimiento. De hecho, entiendo que el cerebro, el super cerebro, tiene una capacidad impresionante de hacer millón cosas y nosotros poco a poco podemos educarle y justamente con este rol hacer que crezca más, ¿no? Y el último rol es el de los usuarios. Somos responsables de mantener el buen funcionamiento del cerebro. Pues claro, como usuarios, como un don maravilloso al momento de nacer tenemos nuestro cerebro. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Qué hacemos para hacer que funcione bien? ¿Nos alimentamos bien? ¿Descansamos bien? Bueno, en fin. Hay muchísimas cosas que se puede ir mejorando en estos roles. Hoy por hoy quería yo comentarles los cuatro roles en forma general. Después iremos sacando algunos, digamos, detalles de cada una de estas funciones y cómo podríamos pasar de un cerebro estándar, tener un cerebro estándar, a tener un super cerebro. Un super cerebro que va a trabajar para nosotros, de que nos va a permitir desarrollar nuevas habilidades, nuevas conexiones neuronales, nuevas actitudes, actividades. Bueno, en fin, es algo impresionante. Podemos tener un crecimiento abismal y de hecho aquí aplica mucho lo que en otros libros comenta como un salto cuántico porque obviamente trabajamos en nuestro cerebro. Bueno, esto entre otras muchas cosas más. Así que con esta reflexión les dejo de cómo vamos trabajando nuestro cerebro. ¿Cómo estás trabajando tu cerebro el día de hoy? ¿Qué pensamientos estás teniendo? ¿Has identificado estos cuatro roles que yo te digo muy seguramente para muchas de las personas? Para mí también fue nuevo la primera vez que lo leí. Estos cuatro roles. ¿Cómo lideras tu cerebro? ¿Cómo creas? ¿Haces que tu cerebro cree nuevas cosas? ¿Cómo educas a tu cerebro para que adquiera nuevas habilidades? ¿Y cómo como usuario lo cuidas y lo mantienes? Es lo que iremos viendo a lo largo de estos próximos viernes en nuestro segmento de Equilibrio Emprendedor. En todo caso, hasta aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas. En Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Ya saben, gracias, gracias, pero mil gracias por estar ahí. Espero que esta primera semana del 2021 se hayan planteado planificar, que es lo que habíamos hablado en algunos episodios del podcast. Planifiquen esa estrategia, esos objetivos. Renuévense, pónganle toda la vibra que como acá bien dice el super cerebro, tenemos una capacidad importantísima que a veces no la valoramos y no la desarrollamos como tal. Así que nada, pues es viernes. Ya saben, el cuerpo lo sabe. No se olviden, para aquellos que quieran lanzar sus campañas de Facebook y llevar conversaciones e iniciar conversaciones con nuevos potenciales clientes a WhatsApp, pues nada, contáctenos dentro de kateman.com slash servicio Facebook. Verán una nueva, un nuevo servicio que estamos lanzando en la agencia y que seguramente será de su agrado. Para todos aquellos pymes, pues esto va enfocado a profesionales, pymes que quieran lanzar sus servicios, sus productos a sus potenciales clientes. Y pues bueno, es viernes, el cuerpo lo sabe y espero que terminen esta semana con todos los éxitos y que puedan también desconectar y compartir con su familia, con sus seres queridos para volver con todas las energías el próximo lunes. Así que se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Nos vemos. Chau, chau. 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 Chau.